¿Qué tal amigos de la reta? Los saluda Raciel Vargas para platicar un poco de lo que sucede en el mundo deportivo, pero antes, si quieres echar la reta y no sabes dónde, si no sabes con qué, que se desinfla tu balón, ve a Balones Ruiz y te juro que ahí encontrarás el balón que tú quieras de la mejor calidad. Ahora sí, vámonos de lleno con toda la información de la Copa América Brasil 2019, porque el día de ayer se jugó el primer partido de los cuartos de final, en el cual Brasil sufrió, Brasil se cansó hasta más no poder, Brasil hizo todo lo que pudo y hasta los penales, hasta fue a la vía de los penales. Cuando Brasil pudo ganar cuatro goles a tres a la selección de Paraguay, con esto Brasil es el primer semifinalista, pónganos aquí en la cajita de los comentarios, si ustedes creen que Brasil saldrá campeón, viendo su actuación el día de ayer, viendo lo que ha venido haciendo en esta Copa América, así que pónganlo en la cajita de los comentarios. Para el día de hoy, la selección de Argentina se medirá a la selección de Venezuela, partido que se jugará en punto de las dos de la tarde, en unos cuantos minutitos más. Pero bueno, pónganos aquí en los comentarios quién creen ustedes que va a llevarse el partido el día de hoy, la selección de Argentina de Leo Messi, que pasó de último momento, que pasó de último minuto, en una Copa América que no ha sido tan buena para ellos. Los pongan aquí en la cajita de los comentarios, si creen que los de Messi y compañía harán la sorpresa el día de hoy, yo creo que sí, yo creo que Venezuela no puede hacer gran cosa frente a una selección de Argentina llena de figuritas. Para las seis de la tarde, la selección de Colombia se medirá al actual bicampeón, a la selección de Chile, en el cual partido bastante interesante, yo creo que Chile se llevará el partido el día de hoy y buscará seguir con este camino para el tricampeonato. Soy Recil Vargas, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana en otro video más de La Recta. ¡Chau, chau!